¿Cuánto tiempo he perdido sin haberte conocido? ¿Cuánto tiempo he esperado para tenerte a mi lado? Esta vida es muy corta para vivirla contigo Si es que existe otra vida, vas a estar allá conmigo Ojalá el tiempo no rompa lo que llevamos dentro Tú y yo, amor, seremos siempre juntos Un solo corazón Porque te amo, te amo La vida no la entiendo sin ti Porque te amo, te amo Sin ti ya no podría vivir, oh no Por siempre y para siempre Un solo corazón Amorcito Son dos almas que se unen donde el mar es su testigo Es tan libre como el viento De un camino su destino Quiero hacerte mi pasado, mi presente y mi futuro Enseñarte lo que he sido Y lo poco que he aprendido Ojalá el tiempo no rompa lo que llevamos dentro Tú y yo, tú y yo Tú y yo, amor Amor, seremos siempre juntos No entiendo sin ti Porque te amo, te amo Sin ti ya no podría vivir, oh no Oh, 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 oh ¡Gracias!